Hola a todos, bendiciones, somos Juan y Rocío Almanza, pastores en Las Vegas desde hace 18 años en el Centro de Adoración Familiar. ¿Cómo nos involucramos con Hispanic Access Foundation? Hace unos años atrás hicimos un evento a la universidad que se llamaba Aviva Vegas. Y nos contactó alguien de las sociedades bíblicas y resultó ser el Dr. Francisco Collab y ya él después ya conocía a Maite y a la organización, estaba empezando realmente. Nos contactó para hacer un programa de ¿qué fue? Antenas. Y ahí desde entonces conocemos a Hispanic Access Foundation. ¿Por qué continuamos trabajando con Access Hispano? Y apoyándolo. Y apoyándolo es porque parte de la visión que Dios nos ha dado en CAF ha sido involucrar a la comunidad a trabajar con la ciudad. Y en Access Hispano hemos encontrado programas que nos han ayudado a cumplir con ese propósito. Aparte de la visión de Hispanic Access está muy encaminada en un target que nosotros también nos hemos dirigido, que es la población hispana. Y también por el estilo de trabajo de ellos. Nos ha encantado, no la llevamos bien. Y la verdad nos hemos sentido muy a gusto con Hispanic Access Unice. Hemos hecho muchos proyectos. Todos los proyectos han sido súper interesantes. Cada uno de ellos tiene retos nuevos. Y creo que nos ha ayudado mucho a crecer como iglesia, como pastores y a establecer nuevas amistades. Creo que como pastores estamos llamados a liderar propuestas nuevas que bendigan a la comunidad. Y el proyecto de vacunación ha sido muy interesante porque es una manera de mostrar el amor en acción. Cuando tú amas a alguien, tú lo cuidas. Y qué mejor que vacunarte por amor a ti mismo y a los que están a tu alrededor. Y el entrar en el proyecto de vacunación era no solo estar diciendo vamos a hacer algo, sino realmente hay que hacer algo. El no conocer un proyecto nunca nos ha hecho rechazarlo o decir no lo vamos a hacer por tal cosa, sino es una nueva herramienta para aprender. Siempre hay que aprender. O sea, el día que dejes de aprender, dejas de vivir. Y que digamos que Jaf te da como ese espacio de creatividad, ese espacio de desarrollarte con tu personalidad. Y aportar y sumar. Entonces sale chévere. A mí me encanta. Yo siempre le digo, si Jaf se arriesga con nosotros, pues hagámosle. Listo, ahí estamos. O sea, siempre lo que sea para edificar a pastores, a comunidad, ahí estaremos siempre.